Como un serpiente de doble filo Te dejo herido, es tu destino Corre el veneno, siento tus penas Esa es la fiebre que te condena Con palabras puedo lograr lo imposible Volando bajo supernatural Nueva centración del momento nacido en California Raíces plantadas en hermosillo sonora Sangre mexicana No hay otro cabrón con habilidades extraordinarias Mente contaminada como las playas de Tijuana Mi doble filo cicatriza tu cara La sinfonía o nada, disfruto cuando van y canta Tú sabes bien lo que quiero, tú pesco eso en mis dedos Te vuelves pálido como un enfermo casi muerto Amárrate los huevos y dame el respeto Mi compañía disquera me suelta la feria si no me desaparezco Que no lo ven o se hacen pendejos F.A.M.A. es lo que tengo Nueva forma de contar corridos Raza ponga sus oídos listos Bienvenidos estos víricos Como un serpiente de doble filo El dejo herido es tu destino Corre veneno dentro de tus velas Esta es la fiebre que te condena Esto aquí yo lo dedico pa' todos que piensan Que uno nacido en tierra ajena no puede manifestar palabra El español igual que tú fue mi primer idioma Primer lenguaje que aprendí soltaco Mi lengua tienen en vida porque saben mi lengua El de doble filo Refanes que tiro desamblan tu cerebro Esta es la música de nuevos siglos Mi sonido, la frecuencia corre tus oídos No estás listo para el cambio Pero ya es muy tarde Aviene como ríos y canales Corriendo ya por todas partes Si paras y oyes y escuchas la radio por las calles Y sus vecindades ya no se esconde como los ladrones Ahora ves la sinfonía, el trío Ahora convertido en un fenómeno muy talentoso Hoy hemos huido, vi grupos explosivos en escenarios Y no olvidar de como santos y milagros Como un serpiente de doble filo El dejo herido es tu destino Por el veneno Dentro de tus venas Esa es la fiebre Que te condena No les queda otra más que borrarse de existencia Fanáticos exigen más potencia Al principio se les acabó la fe Como un padre que peca Las reglas se quebran y luego se arreglan No pelees, somos iguales La única diferencia Dos estados, doble lenguaje No discrimino A todos los trato iguales Cargo a punto y descargo Y a este juego me lo trago La serpiente de este ritmo ya te tiene mordido Envenenado y cativado con el nuevo sonido Fiebre corre por tus venas como heroína Te tiene prisionero nuestra melodía La sinfonía con cada nota musical motiva La energía es muy activa Cambia tu vida Abre los ojos de tu imaginación Por dentro hace mover tu cuerpo Tu cabeza sin esfuerzo Como serpiente de doble tiro Te dejo herido Es tu destino Por el veneno Entre tus venas Esa es la fiebre Que te condena Que te condena